Víctor Madera con nosotros, el hombre pues ha causado siempre sensación en lo que es este tipo de competencia, el Drift, súper conocido, hombre que ha ayudado mucho a este tipo de eventos y desde luego campeón, entonces queríamos que nos hablara sobre cómo fue el año pasado y cómo viene este año. Mira, el año pasado fue de mucha lucha, tú sabes que como parte del equipo que apoyaba el Drift lo organizan los mismos pilotos, parte del equipo que apoyaba la responsabilidad fue mucha y me vi un tanto afectado, perdí el campeonato en la última carrera el año pasado luego de haber ganado en el 2017 y este año venimos con todo, no este año ya gracias a Dios el club toma otra dirección, yo me receso y me dedico solo a manejar, o sea que venimos 100% concentrados para este año. Mira, queríamos saber de dónde sale este asunto del descontrol controlado, ¿cómo es eso? Mira, hace unos cuantos años, dos o tres dominicanos comenzamos a ver videos, veíamos en televisión dos o tres carros en Japón, unas cuantas series de anime, de muñequitos, cuando era cuando todavía muy muchachos y comenzamos a ir al autódromo a practicar poco a poco el deporte y duramos unos cinco años aprendiendo solos hasta que pudimos traer pilotos de Estados Unidos a que nos enseñaran y ahora mismito los muchachos que están corriendo nuevos con nosotros, duran un año y arrancan a competir al nivel de nosotros, gracias a Dios. Por último, me dicen que por ahí que Castro estaba bien preparado para acabar contigo. Viene con un carro nuevo pero al revés, lo estamos esperando, esperándolo para darle.